Me estás oyendo inútil Los odio por vanidosos ven una falda y sueltan los perros Y a la hora de la hora no aguantan nada los embusteros Y dicen que son muy machos porque andan con muchas hembras Dejando hijos donde quieran pa' que otros se los mantenga Hombres malvados ya les cantamos O se componen o los capamos Bolito Mix 2 Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Y te daba hasta mi vida Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Necesito olvidar Que te amé con locura Necesito ignorar Que ignoraste mi amor Necesito inventarme Aunque sea una aventura Para darle los besos Las flores, los besos Que eran para ti Aunque me duela Aunque me duela el alma Music Word Me borraré tu nombre Aunque me duela mucho Me olvidaré de ti Aunque me vean llorando Y la gente se asombré Aunque me duela el alma Aunque me duela todo Me olvidaré de ti Music Word Music Word Duele recordar Las palabras falsas Tus promesas De aquel día Cuando acurrucada Entre mis brazos Me decías Que antes que tu amor Primero el mar Se secaría Todo sigue igual Todo sigue igual En aquel lugar De nuestra playa Preferida Donde compartimos Tantas cosas Tanta dicha Pero tú no estás No era verdad No me querías Y de pronto Y de pronto siento En mis labios secos Un sabor a sal Que no viene del mar Que no viene del mar Ni tampoco del cielo Son lágrimas Son lágrimas Son lágrimas De desconsuelo Son lágrimas Son lágrimas Frente al mar DJ Pizcarra Como es que decías Primero se seca el mar Antes que la llama De mi amor Por ti se apague Pero esto se apagó Te fuiste Y el mar sigue ahí Poderoso y rugiente Promesas como las que tú me hiciste Miles habrá escuchado Las palabras La brisa las oxido Pero él Sin importarle tristeza Alegrías o lágrimas Siempre firme en su lugar Educando a la competencia Por favor ya no te vayas Con amor yo te lo pido Ya no me dejes tan sola Mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Al decirte no te vayas Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú También te va mi luz También te va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Me creíste presa fácil Para ti Pero te diste en la cara Porque fue muy clara La intención que vi No me prestaré yo nunca Ni seré el juguete Con que te diviertas Sé que tú solo pretendes Tenerme en tus brazos Y darte la vuelta Pero te falló conmigo Porque justo a tiempo Pude darme cuenta No lo niego a punto Estuve De caer Y te lo aseguro que era yo Quien más deseaba Tener tu querer